El DJ que lo conoce La deseada, y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rastafari a Profitano Y donde más nos da un alma Y se ve ya darse caña Poseído por el ritmo de la batata El DJ que lo conoce El DJ que lo conoce